Como el narco se robó una elección. Esta es una narración de la columna publicada por el periodista Héctor de Maoleón. No es apta para todo público. 5 de junio de 2021. Tan solo un día antes de las elecciones más grandes de la historia. Precisamente, en Sinaloa se elegiría el próximo gobernador a diputados y se renovarían los ayuntamientos. La candidata, como le llamaremos a nuestro personaje ya que aspira a una diputación local por uno de los distritos de Culiacán, Sinaloa, acababa de salir de una supuesta reunión con otros miembros de su partido. Sin embargo, fue una junta exprés porque prácticamente ninguno de sus compañeros de partido llegó a la cita. Al salir, la candidata se dirigió rumbo a su coche con un mal presentimiento, de esos que se sienten pocas veces en la vida. No sabía si estaba exagerando o si la sensación se debía que poco antes de llegar a la junta había visto camionetas estacionadas y hombres de negro con una cara muy sospechosa. Habían rumores y tal vez por eso muchos de sus compañeros no se presentaron a la reunión y prefirieron quedarse en casa. Algunas voces dentro de su partido aseguraban que el cártel de Sinaloa estaba levantando a los operadores políticos del PRI con el fin de impedir que movilizaran sus bases el día de la elección. La candidata arrancó el vehículo y siguió su camino. Eso sí, estaba escoltada para su seguridad por un comandante estatal. Tan solo a unas calles de distancia, al parar en un semáforo, dos camionetas se pusieron frente a su vehículo y cuando intentó avanzar hacia uno de los lados, aparecieron otras dos camionetas más en los laterales y una más en la parte trasera. Estaba totalmente acorralada. Rápidamente se bajaron varios sujetos, le apuntaron, le quitaron el celular y le obligaron a abrir la portezuela. El comandante que escoltaba a la candidata bajó rápidamente de su coche con una grada en la mano y gritó, aquí todos vamos a valer más. Sin embargo, rápidamente el comandante fue sometido y a la candidata la metieron en una de las camionetas. Ya en la camioneta, la candidata se percató que habían más personas en el vehículo, uno de ellos armado y con el rostro totalmente cubierto. Otros tres más en la cajuela. Uno de los secuestradores le preguntó, nombre y a qué te dedicas. Posteriormente le dijeron que no se preocupara que iba a estar bien, que solo el jefe iba a venir a hablar con ella. También le cubrieron la cara. El jefe llegó y se dirigió a ella. Le dijo que el operativo era para evitar la compra de votos y para que no se hicieran delitos electorales. La comenzó a interrogar. ¿Quién es tu jefe? ¿Con quién estabas? ¿A dónde ibas? ¿Quién te estaba esperando? Dime nombres o no la cuentas. Posteriormente llegó otro jefe. Este parecía el de más alto rango y se dirigió a ella. Diputada, estoy muy apenado. ¿Estás bien? ¿Se portaron bien? ¿Te hicieron algo? También le dijo que la iban a dejar ir y que le iban a devolver todas sus cosas, ya que le habían quitado la bolsa, la computadora, el teléfono, sus identificaciones. Finalmente nunca le devolvieron nada. Le dijo, siento lo de tu candidatura, pero lamentablemente esto ya está decidido. Esa noche el cártel de Sinaloa recorría Culiacán para desactivar a los operadores del PRI. Se calculó inicialmente que 20 operadores fueron levantados por la gente del cártel, pero dada la magnitud de la movilización de aquella noche, los secuestrados podrían ser hasta 100. Al día siguiente a la candidata la dejaron al amanecer en las inmediaciones de un centro comercial. A los otros, los retuvieron hasta poco antes del cierre de casillas. Los soltaron finalmente en una carretera y les dieron 100 pesos a cada uno para que tomaran un taxi. Ninguno de los levantados quiso denunciar. No hubo un solo abogado dispuesto a llevar los hechos ante el tribunal competente. El PRI local decidió que lo mejor por seguridad era dar vuelta a la página. Se pidió a los involucrados callar. El candidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha, arrasó con el 56.60% de los votos. Jesús Estrada, candidato a la alcaldía por la misma coalición, obtuvo una ventaja de más de 10.300 votos sobre su más cercano competidor. Ese día, las elecciones las ganó el narco.